A las once y media salí de Tartagán y a las doce y media recibió una llamada de parte de la comisaría de Mosconi. Me habían informado de que mi casa se estaba incendiando. Y yo ya sé quién fue que incendió mi casa, porque la persona que fue incendió mi casa ya me había amenazado ayer a la mañana. Me llamó continuamente a que yo vaya a firmar el petitorio de ellos. Lamentablemente yo había salido de la ruta porque estuvimos cortando la ruta dos días. Hemos logrado conseguir los tinacos y los bolsones alimentarios. ¿A dónde se encuentra ubicada su casa? Yo vivo en la misión Huichi, donde termina el barrio Fátima. ¿Y estas amenazas son a partir de que no quisieron estar en el corte? ¿Son gente de organizaciones sociales? No, se juntaron unos par de caciques, que ellos necesitaban apoyo. Entonces, bueno, yo los apoyé. Los apoyé y, bueno, hemos logrado conseguir esas cosas para ellos. Pero, bueno, se enojaron conmigo porque yo, cuando ellos me llamaron y yo no me quise presentarme porque ya hemos logrado las cosas que hemos pedido. Pero, sin embargo, ellos no querían salir de la ruta, querían seguir estando ahí, querían pedir más cosas, querían más y más. Ellos no se conforman con nada. Por más que ellos tengan tres, cuatro tinacos, ellos van a seguir pidiendo. Ellos piden para vender. Hasta venden leche, aceite, azúcar. Ellos piden para vender. Era mentira porque el hombre, yo sé que siempre, ellos son compañeros, siempre ellos no pelean. Siempre van a comer al mismo que hace del chango. Porque son compañeros. Y él, ella como se ha amanecido que él, que diciendo que él quemaron la casa. Pero, pasa eso, es mentira lo que dice. Los bolsones también mentira. Todo lo que ella dice, todo miente. Gracias. 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 Gracias.